Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarlos a todos Muy bien, estoy sin cubrebocas así que me hago un poquito para acá atrás Nada más de terminar pues, un sketch macabrón Un sketch macabrón, me hicieron el placer y el gusto de trabajar con los masca y la verdad es que siempre es muy divertido, está muy bueno, son muchos sketches de diferentes tipos de humores entonces esperemos que sea un programa que le guste a la gente, que se divierta creo que hace falta estos programas así de sketches, ya sabes que no tienen una historia sino somos sketchitos chiquitos y pues bueno, haciéndolo con todo el cariño y el gusto que nos da hacer comedia Que haya trabajo también, que definitivamente que haya trabajo es importante ahora que estamos pasando por esta situación tan difícil y que haya comedia que también creo que es importante y creo que es un compromiso de las televisoras tener sí noticias, informarnos, pero también tener un momentito de alegría y de diversión yo creo que también debería de ser obligatorio ¿De qué forma te pegó Carlos esta contingencia, esta pandemia? Yo creo que me pega en el lado más de empresario, ya que no sé si sepas, tenía un teatro en la ciudad de Mérida y estaba pues teniendo como un proyecto de vida más enfocado a vivir en provincia, a tener un teatro, a hacer mis cosas y la verdad es que ya es insostenible, entonces he tenido que deshacerme del teatro, devolver el teatro con las implicaciones que eso tiene, algunas deudas que tengo por ahí todavía que resolver entonces ha sido difícil, ha sido un tema difícil, tuve que cerrar una de mis planteles porque pues ya no están yendo los niños presencial, lo estamos haciendo ahora a través de clases digitales que por el lado bueno es que nos ha funcionado muy bien el curso de verano con los niños ya que los papás están siempre como un poco inquietos en que sus hijos estén todo el día sin actividades entonces estamos haciendo que tengan actividades, que aprendan cosas nuevas, que canten, que bailen y en ese lado nos está yendo bien, pero sí ha sido difícil tener que aceptar, reconocer esta nueva manera y buscar como todos el pan y la chuleta Te vemos también muy apegado a tu hijo, porque estás incluso en redes, le subes fotos con él Sí, bueno, como buen padre pues me siento muy orgulloso y siempre que estoy con Fausto me divierto mucho me la hace pasar muy bien, ahorita está con su mamá en Cancún, el angelito, entonces se la está pasando bien a todo dar pero bueno, yo cuando estoy con él nos disfrutamos mucho además, nos la pasamos muy bien También nos vemos muy juntos, una reconciliación ¿De quién? ¿Tú con la mamá de tu hijo? No, 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 van a vernos juntos siempre y yo trato y ella también de que estemos en los mejores términos que Fausto nos vea, que no tenemos por qué estar peleándonos, mucho menos entonces yo intento y ella también de que nos vean y nos vean bien y tranquilos y ya cada quien, bueno, pues hará sus vidas románticas por su lado ¿Cómo se llega a una buena conciliación con la expareja? porque vemos que muchos se cargan de la greña, ya ves a Julián Gil y Mario Hibre de Sonja Sí, no, no, no es fácil, ¿no? tener, pelearte con alguien y sobre todo el tema de compartir un hijo, ¿no? como que siento que quieres tanto a tu hijo que no quieres compartirlo, ¿no? entonces ahí tiene que caber, pues de los dos, ¿no? si, bueno, pues un ratito, tú y un ratito yo, porque como que siempre es, ese es un poco el tema, ¿no? no sé, yo creo que cada relación es diferente en nuestro caso hemos tenido momentos horrorosos, momentos muy feos como de peleas y de discusiones pero también hemos creo que sabido poner por frente el ejemplo en mi caso, ¿no? y que vea que se pueden arreglar las cosas no con gritos, sino platicando, hablando y acordando pero no, 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 solo que de ella, de mí solo que de ella, de mí, sí ¿Puedes ser comido sentimental, Carlos, de alguna forma? digo, no sé si tú estés dispuesto a esto feo no eres, ¿eh? ay, siento que me está, ay y ahorita va a salir el sol exacto, mira, va a salir el sol, ay, pero ¿por dónde va a salir? en un momento, sí, en un, en un, ¿por qué no? claro que sí, estaré, estaré dispuesto creo que ahorita, pues, estamos en, por lo menos yo estoy en una situación en la cual estoy resolviendo muchas cosas, te digo, de, de, de las empresas de los negocios, ¿no? finiquitando cosas, entonces, pues, estoy en otras cosas pero sí, claro, una relación, una pareja siempre te trae cosas bonitas ¿cómo cuidas a tu mami, Carlos, con esto del COVID? ella estuvo muy delicada mucho tiempo ay, mi mami, sí, este, está saliendo hoy del hospital otra vez entró para, pues, para que le hicieran ahí otra vez su su mantenimiento estuvo muy delicada y hoy otra vez vuelve a salir entonces, pues, estamos contentos por eso pero cada vez necesita más más atención, más cuidado, cada vez está más ¿qué le pasó, Carlos? pues, está grande, es una señora grande y con problemas cardíacos pues, pues, bueno, siempre todo lo que conlleva eso, ¿no? agüita en los pulmones, algunas infecciones este, pues, ya mucho cansancio pues, es una señora ya grande y, pues, es lo que pasa se está muriendo, ¿no? o sea, poco a poco se está se está marchitando mi mami y, pues, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que tenga el mejor tiempo posible con nosotros y está bien dentro de todo está, está, no está enferma de nada simplemente está sí, y está orientada todavía y se divierte y todavía pelea entonces, ya cuando empieza a pelear y a cotorrear creo que, creo que está bien pero, sí ha sido una etapa también complicada y mi papá con con, 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 este Parkinson una pequeña dosis de Parkinson pero también requiere de ciertos cuidados entonces, pues, bueno mi hermano y yo no estamos haciendo cargo y, pues, nada a poner la cara y a salir adelante pues, parte de la vida, ¿no? que, que los papás también, pues, se van ¿no? y eso hay que empezar a reconocerlo y a enfrentarlo de una manera inteligente y amorosa ¿estemos tranquilos, Carlos? con esta situación sí, sí, con mis papás no, 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 no no les debo nada ni me deben nada la verdad es que tuve unos padres excelentes entonces, hemos hablado de la muerte no, hemos hablado de si se sienten nerviosos pero, no, en realidad creo que creo que tuve una, una mamá increíble y, y el día que ella quiera este, soñar definitivamente, pues, pues, así será ¿no? yo lo que todos nos preparamos para el nacimiento pero para la muerte sí, es difícil, ¿no? y, y mi mamá se ha muerto cuatro veces, ¿no? ya, entonces yo he estado cuatro veces ya pensando en, 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 pues, que ya, ¿no? y otra vez abre el ojito mi mamá y ahí sigue, ¿no? entonces pues, bueno, qué bueno pero sí, me, me muchas emociones no es muy emotivo el tema de de ver a tu mamá que ya parece que que ahora sí y de repente otra vez vuelve a a renacer, cosa que me da mucho gusto pero pero sí ha sido muy emotivo gracias no, gracias a ustedes, chicos gracias por estar aquí al pendiente vamos a cominar gracias 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 gracias